¡Bienvenidos sean todos! ¡Soy Kasehase Wild Truck de Pokémon Sol! ¡Continuamos! Estamos en el paso, Pony. ¡Sí, señor! Y vamos a continuar. Literalmente. Continuamos. Vamos a continuar. Y aquí hay que esperar porque creo que ya viene lo genial. ¡Buff! Lilia ya le tocó todo. Le dejé todo bien fácil. No estoy en forma. Yo tengo que estar demasiado en forma. Nos va a curar. ¡Gracias! Yo creo que seguimos con Lytheon primero. Es importante que tu equipo esté pletórico. Si tu Pokémon está en plena forma, podrás llegar mucho más lejos. ¡Oye! Oye, que igual el caramelo rojo se lo debía mudar a Boys. Pues bueno, y esto también hay una prueba. Así es lo que yo me preguntaba. ¿En el cañón Pony? ¿Qué es esto? Esta tira está consagrada a la prueba. Quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confieren su Pokémon no obtiene la fuerza. Ok. Tiene un capitán a la vista. Ahora sí, esta zona tiene lugar. Bueno, sí. Sí vimos a un capitán, en realidad. No te recuerda la prueba del cañón Pony a la de Liam. Es donde te entre una cueva y todo. Un poco, si no mentiré. Te sientes observado como si te estuvieran lanzando a mirada penetrante. Yo quiero lanzarle una mirada penetrante, pero a Samina. Diablos. ¡Volador! ¡Changmo! ¡Oh! Pero si es parte de la prueba no lo podemos capturar, ¿verdad? ¡Ay! Tenemos a Nahuel primero. ¡No! ¡Maldita sea! Vamos con bola sombra. Antibalas. ¡Antibalas! Hagamos por psíquico. ¿Qué onda con el antibalas? ¿Qué hace antibalas? Mira, era mejor psíquico. Ahí está. Entonces nos vamos a enfrentar. Esta es la prueba de tipo dragón. Y seguramente el cristal Z que nos dio rica es de tipo dragón. Garra dragón. Efectivamente, esta es la prueba de dragón. Siempre dejan dragón al final. ¿Qué es esto? Sí, vamos a poner otro repelente solo por los jijis y jajas. ¿Quieres escoger el cristal Z y el cristal? Pues ya que estamos en esas. ¡A la madre! ¡Como! ¿Como? ¡Como lo supo! El combo dominante te reto en combate. ¡Cáile, Tergo! ¡Cáile, cáile! ¡Háblale! ¡Háblale a tu Hakomo que te ayude! Porque aquí en Nahuel te va a cargar. Vamos con un psíquico. Vamos con un psíquico. Va a ser más rápido seguro. Va a ser el más rápido pero no perdemos nada con un psíquico. Protección. ¡Qué hombre me saliste! ¡Qué hombre me saliste! Ya, y justo para que le llame a su aliado. Perro patito un poco. Hakamo. Vamos a cargarnos primero al dominante con un psíquico. ¡A! ¡Como o! ¡Como o! ¡Órale ya! ¿Qué utilizó? ¡Ah! Se baja la defensa. ¡Justo lo que quería escuchar! Aligerar. Va a ser otra vez más rápido, ¿verdad? El Hakamo se hace más rápido. Por favor, ataca más rápido. Por favor, ataca más rápido. Por favor, por favor, Nahuel. Nahuel. Nahuel, rífate, viejo. Rífate, Nahuel. Rífate, rífate, rífate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Royce! ¡Ah, no! ¡Pandro! Que tiene el estado a favor. Y es el más rápido. Sí, vamos a meter a Nahuel, ¿no? En Nahuel iba súper bien. Él prácticamente hizo la prueba, hizo la mitad de la prueba. Ya solo Pandro va a rematar. Ya solo viene el remate y listo, vean. Psíquico y ping-pang, ping-pang. Acabó. Somos más rápidos. En definitivamente tenemos que ser más rápidos. En 1945 somos un Rai Chalola. Somos en nuestra tabla de Storm. Pero son protectores. ¿Qué es eso? Se está busteando cañón, ¿eh? Y no somos más rápidos. No somos más rápidos. ¡Ya ataca! ¡Ya! ¡Órale! Ese va a pegar pero fuertísimo ese Hakamo, ¿eh? Yo creo que más que compadre acá. Ahí está. Se acabó ese combo. Ya no hay Pokémon dominante. Estaría genial que pudieras capturar los Pokémon dominantes pero creo que tiene sentido que no puedas. Bien, Nahuel puedo hacer sobre el nivel. Muy bueno, vamos con un psíquico y a cargarnos pero a ver cómo pega, ¿eh? A ver cómo pega. Gancho alto. Tanto pedo para cagar a Guau. Dirían por ahí. Ahí era el solo nivel 32. 165 puntos. Y Roy sube nivel 47 de puro milagro. Panduro supera la prueba. Panduro que en algún momento fue un Tichu que todos se cargaban que la prueba de tipo agua se lo cargaron súper rápido y él tenía que ser la clave. se va hacia el fondo del cañón. Y tomamos el Cristal Z que entonces este más bien es el de tipo dragón. Este es el Cristal Z ¿de qué es? Si hoy en día no se aprueba todo ese bájito maricón. Yo haría algo así como el DDX. ¡Suck it! Dracostal Z Prueba superada. Pero nos guarda un gran desafío. Así que no te confíes. No me digas que ya viene lo del Pokémon legendario. La luz. Al final del túnel. Efectivamente. Altar del sol. ¿La tenías prueba? No, y apenas o sea, no llevamos nada. Probablemente corte todo lo de antes para hacer esto. En la miniatura iba a ser el como pero probablemente sea sol galeo. Dicen que la prueba del cañón de Pony fue la primera que se instauró en el recorrido insular. Tú lo has superado como si fuera un juego de niños. Me quito el sombrero. No te lo quitaste. Tengo que necesitarse por haber superado bla, bla, bla. Desde luego te has superado en ti mismo. Dudo que haya muchos entrenadores como tus clavos y la ñonga. Voy a crear tu mimikyu. Gracias. Sol galeo es tipo acero psíquico, ¿no? Vamos, pondría la mano en el fuego. ¿No quieres ponerla por el piñonga? Bueno, tú no. Tú muestras ni tampoco. Lilia, sí. Solo tenemos que tocar las dos flautas. Bueno, podemos tocar las tres si quieren. Vamos allá, Carlos. Pues vamos a tocar la flauta. A ver, por acá había algo, ¿no? Oh, la música. Es la música de lago. Oh. Oh. Dios, está genial este lugar. También está todo bofeado. No, se le está echando corriendo. O sea, Rocky Balboa se queda corto ante este pedazo de señorón. Aquí va a haber algo. Aquí tiene que haber algo. Vamos, vamos, vamos. No quiero brindar la música con esto. La voy a explicar nada de lo idiota. Y ya. No, nada. ¿En serio, nada? Ok. Aquí está. Altar del sol. Eso bien podría... No, va a ser sol galeo que estoy haciendo cosa idiota. Aquí se puede sentir la gran fuerza del sol. Esta es de noche. Lo siento, no brilla. Aún no puedo volver a tu hogar. Ah, Dios, me habla bien. Antes he de salvar a mi madre. Estoy seguro de que puedo hablar con ella a ser que entre en la zona. No ser una entrenadora. Pero soy su hija al fin y al cabo. Yo soy un entrenador. Qué extraño al coger la flauta. Lilia, esa no es la flauta lunar. Siento como si pudiera tocarla sin... Adelante. Está genial este altar, eh. Yo creo que es de los mejores lugares de Pokémon legendarios. Ok, me tengo que poner del otro lado. Tú ponte en el altar del otro lado. Y si no lo hago. Y si me voy. Supongo que ya no tenemos que usar repelentes. Está genial este lugar, eh. Ahora si me aviento por aquí. Como que nada. Por aquí. Por aquí. Claro, no tenías que ir por ese camino precisamente. Igual yo fui por ese camino. Entonces hay que ponernos aquí y tocar la flauta. ¿Quieres tocar la flauta solar? A ver. ¿Queremos que salga el sol? ¿Se va a hacer de día? ¡Se hizo de día! Bajo con la miniatura. Tengo esa misma cara. Primera vez que no tuviera... Hubiera sido el colmo que tuviera la cara de idiota. empiezan a morir la bolsa. Ah, es que traía esa cosa, ¿verdad? ¡Qué lucro! ¡Ah, su pita, su padre! ¡Sol galeo! ¡Ah! ¡Ande, hijo de su pinche madre! ¡Sol galeo! Debo decir que este es mi top 5 de Pokémon legendarios favoritos. Está genial. Nebulilla. No, no es Nebulilla. Es Sol galeo, estúpida. No contaba que con el sonido de las solotas te iban a transmitir tanta fuerza o que te hiciera evolucionar en un Pokémon legendario. El nuevo ritual tan impresionante. Que se han montado dos niños de 11 años. Con la cantidad de libros que he estudiado y ninguna se recogiera nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en Pokémon legendario. Sol galeo. Quiero decir... ¡No, no, sí! ¡Ya lo habías hecho bien! Tengo que ir al encuentro de mi madre. ¡Galeo! Yo todavía estoy aquí, ¿eh? ¿Puedo acariciarlo? ¡Carlos! Y murió Carlos. ¿Nos vamos a subir en Sol galeo? ¡Sí! La pokémontura maestra. ¿Está abriendo el portal de los ultraentes? ¿Todos los Pokémon legendarios pueden hacer eso o solo Sol galeo y Lunala? ¿Qué relación tienen con los ultraentes Sol galeo y Lunala? ¡Qué loco! Este es el mundo ultraéntico ultraespacio. Es como el mundo distorsión, ¿no? ¿No estar por aquí gigatina? Este lugar es mucho más bonito de lo que me imaginaba, la verdad. Pero el aire es muy pesado. Me cuesta respirar. ¿Tienes miedo, perra? No, tienes razón. O sea, sí, para hacer un poco de gimnasio, un poco de cardio. Ahí se ven putos y se va el Sol galeo. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Entonces, ¿tienes que quedarte aquí? ¿Por qué? ¡Galeo! El carro con su cara idiota no podía faltar. ¿Aquí todavía está vivo, roto? No, vean, está muerto. Lo imaginé. Bueno, así como que muerto, pues, no. ¿Qué sucede? ¡Guzmán! Yo soy el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras, pero es pesadilla. Soy el jefazo, el Team Skull. Dejad que os diga pardillos. Estáis muy mal de la azotea. ¿Qué estúpido, Guzmán, ¿o qué? No sé cómo los habrías ponido para llegar hasta aquí, pero no venir de un sitio como este. Este mundo, el espacio y los ultranes es oscuro, frío, inhóspito. Aquí, el Menda trató de atrapar uno de esos bichejos. ¿El Menda? Ah, mira, son varios. ¿El Menda es este cuate? Ah, lo intentó atrapar tacleando. Le usó Guzmán Yustaco, pero no es muy efectivo. Y quedó idiota. Al final, he sido yo el que ha acabado cayendo en sus garras o tentáculos, lo que sea, esa cosa, el cuerpo y la mente empieza, ok. En ese momento te parece que dejas de ser tú mismo y no tenés idea del... Dios mío. El gran Guzmán protagonista. Ok, ya sé. Tiene problemas para dormir por las noches por la culpa de esa mujer. Yo también. Porque tomó un poco de crema y... No, no, no es por eso. Ok. Ya no puede sentir nada. Va a sentir miñonca, va a sentir. Ahora sí tengo que intentarlo, voy a hablar con ella. ¿Nos quieres acompañar, Guzmán? Como puedes ver, Lilia es algo estúpida también. Y Guzmán, yo me encargo, yo la salvaré. Voy a utilizar el poder de Guñonca. Lilia, ten cuidado. Yo te protegeré. Avanzo y pronunciado aquí. ¡Samina! El mundo lo sueltrae. Es el amor que no se une ni el ego ni a mí. Una belleza tan exquisita. Este es el verdadero paraíso. Es que no me has conocido, mi amor. ¿Pero qué hacéis vosotros con él? O sea, él le está diciendo a ella y a mí. Estoy harto de vuestras insoportables, creas en todas partes. Yo también estoy un poco harto de la insoportable cara que tengo. Quien nos ha dado permiso para venir a nuestro mundo privado de incomparable belleza. No, no, si te ves sexy, Samina. ¿Pero qué estás diciendo? Es que no te ha hecho el pobre Guzmán. De verdad, no te importa lo que pueda ocurrirle. ¿Qué está el Guzmán? Todo aguitado. Se acabó. Ya te he soportado bastante. No quiero volver a verte. No te has contado a tu alrededor. No he hecho nada más que llegue a este mundo maravilloso y no tengo menor intención de regresar a la anterior. Tendría que estar loca. Ok. Contigo siempre es igual. No importa que sea aquí o en el paraíso y solo sabes pensar en ti mismo y hacer lo que se te le gana. ¿Qué hay de malo en eso? Si no va a afectar a terceros que aquí no está afectando a nadie. Pero bueno, sí iba a destruir nuestra dimensión, ¿no? Porque iba a renunciar a vivir en el mundo y una de las cosas que más quiero. Me estoy olvidando esa vida de Carlitos. ¡Dale! Me vale que sea mi hija. Me vale que quiera seguirme a todas partes como cachorrillo. Aunque el poco... tú sí eres lo bastante hermosa para merecer mi amor, Samina. Es vivir en un mundo donde se rodea de lo que realmente amo. El resto de las cosas no tienen ningún valor para mí. Ese perro, ¿eh? Estoy harta de estos delirios. La cara de idiota. La cara de idiota. Así de... O sea, una situación súper crítica y véanlo. Ella es súper enojada. No son objetos que las entrenas podrían usar a su antojo. Yo no soy una persona. ¿Eh? Cosmog es un Pokémon. Ah, no. Yo soy una persona. Somos seres vivos con sentimientos. Los simples objetos con los que puedes deshacerte cuando te cansas de ellos. Eres una persona horrible, madre. Me vale verga. Horrible yo. ¿Acaso los entrenos son mejores que yo? Ellos que se hacen sus protagonistas la primera de campo. Eso sí tiene un poco de razón, ¿eh? Hay crítica de Game Freak a todos nosotros. No sé por qué pido el tiempo charlando contigo. Por algo que sí quiero decirte, jamás te perdonaré que me robase a Cosmog. Eso sí que fue despreciable. Por la mano evidente que eres de pequeña. Siempre, ok. Ya se van a esperar. Tú, Carlos, tienes la... ¿Yo? Tienes la cara la cara de idiota y no te puedo decir que no. Corromper nuestro precioso paraíso. Eso sí no. Vamos a luchar contra ella. No, contra un ultraente. Contra varios ultraentes. Supongo. ¿Me capturó? ¿Se fusionó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué bien. Puse la pata de negro. ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, sí, es sexy. ¡Me la voy a pelar durísimo! ¿Qué es esto? Vamos con Bola Sombra Vengan Abuel Este espacio para ti es como Paso por los Gumaros Nivel 50 Ok Vamos a desnudir ese Clefable Ahí está confundido ¿Se hace daño? No, metrónomo, aguas Aguas, aguas, aguas ¿Se utilizó? No va a ser más lentos Justo ahora que no necesitamos ser más lentos Hagamos con otro Bola Sombra Hace daño, hace daño Clefable hace daño Fuerza Lunar, no se quiere hacer daño No se quiere hacer daño Muy eficaz Fuerzo maldito, toma Venga, voy a Sombra Hazle más daño, hazle más daño Necesitamos más daño que eso A ver, entonces vamos con el Psíquico Ya no está con su masa cósmica La defensa Se sube todo No manches ¿Qué es esto? Este Clefable Es un problema Y tengo miedo Se reticó la vida Voy a tirar de Psíquico a muerte Y esperar que le bajemos la defensa especial Porque si no No va a haber de otra Metrónomo Y vean Mientras sigo usando Metrónomo A ver que puño trueno Vamos con Psíquico Por favor, bájale la defensa especial Bájale la defensa especial Bájale la defensa especial Al Nahuel Metrónomo ¿Anillo digno? Ya, no puedo usar Metrónomo O sea, puede seguirse aumentando El ataque En la defensa No es que tipo Adam Necesitaríamos un tipo acero Un tipo roca Un tipo tierra Para veneno Un tipo veneno Era Era Nahuel Un tipo veneno Sin ataque tipo veneno Entonces aquí vamos con Royce Que Royce se pegue un tiro Que Royce se pegue un tiro Con ese Clefable Que tenemos disfraz A ver, volvemos Carro Umbría Vamos con Carro Umbría ¿Sabes qué? Voy a usar la filagarras Es cierto que estoy haciendo luz lunar Se va a aumentar la Y la agarras Venga, aquí la agarras Ahí está, nos aumentamos El ataque La predicción Fuerza lunar Somos tipo A de fantasmas Así que supongo Que no nos va a hacer mucho daño Bueno, primero el disfraz No, que nos bajó El ataque especial Carantoña creo que es físico Y también Carro Umbría Es que en ese En ese sentido No estamos mal Igual podría usar Carantoña Y yo poder curarme A mí mismo Ah, no, pero no, no Cuando use Cuando use Algo para curarse Antonio Es un metrónomo Le puedo robar metrónomo Toma Sónica Bien, 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 bien Voy a quitar el mouse A ver, vamos con Carro Umbría O a lo mejor Trofi la agarra después Este Clefable Es un problema Fuerza lunar Bien, 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 bien Baja el ataque especial No importa Vamos con otro Agarro Umbría Espero un crítico Un crítico Ahorita vendría Pero brutal Sería brutal un crítico Ahora Luz lunar Crítico Hazme un crítico Hazme un crítico Un crítico es lo que pido Sí, es crítico Fuerza lunar Otra agarro umbría Aguántalo 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 Agarro Umbría Agarro Umbría Agarro Umbría Agarro Umbría Acaba con ese Clefable Sí, señor Pero estamos en problemas Y nuestros dos tipos Fantasmas Ahí están los puntos Vengan a nosotros Mis magios Tipo fantasma Aguantalo Aguantalo Saben que voy a poner a Tracia Y voy a revivir a Nahuel Con nuestro máximo Revivir Revivir máximo Tracia se la puede pellizcar No hay problema Ah, este de mis magios También viene encabornado Dios mío Con este combate Venga, revivir máximo Necesitamos a Nahuel Necesitamos a Nahuel En condiciones Divide dolor Él no se va a hacer daño Y ahora vamos con un Con un poción máxima Para Royce Ahí está Ya regresaron Nuestros dos tipos Fantasma y Hada Joya y Luz Tipo Roca Extraño Siendo un tipo Fantasma Esperaba un Bola Sombra Ah, no No puedo usar Bola Sombra No A ver, ahora Nosotros vamos con Con Rayo Burbuja ¿Por qué no? Y dolor Mira, mientras Sigue haciendo Esos ataques Chafones Vamos No estuvo nada mal Le baja la velocidad Perfecto Perfecto Justo para que llegue Nahuel Y haga las suyas De amarada Este es mi magio Y ojo que Tracia Ojo que Tracia Se encarga de él Ataque especial Maldición Maldición Baja el ataque especial Justo cuando el Royo Burbuja Era lo que más daño Estaba haciendo Podríamos ir con el Poder Z Pero sería gastarlo Y yo creo que Grom and Rains Es donde debería Entrar con un Poder Z Brutal Comparte tus Pes Es que locura ¿No? Mientras Mientras no lo debilitemos A ver, creo que Es momento de cambiar Solo esperar Que no haga Un nuevo tipo Fantasma ¿No? A ver Vamos con Royce Vamos con Royce Venga Bien Serviste Tracia Serviste demasiado No hagas un tipo Fantasma A favor Vídeo dolor Garra Umbria Garra Umbria Sí señor No nos hacen nada Ahí está Garra Umbria Mátalo 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 Es clave Que lo mates Es clave Que lo mates Alguien quiere subir A nivel Que es necesario Lilligan Creemos que Lilligan Lilligan Dime que es planta Dime que es planta 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 En la quinta generación Sí, 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 sí Y aquí viene Ramoncito Reigns, nivel 55 1-3 en Lilligat Vamos a estrenar ataque, se llama Invite Igneo Paralizador, oh, Robert Reign, eres un capo, Invite Igneo Toma ya, toma ya, nos hacemos daño, sí, yo lo sé 1805, y ahora viene Miloti Aquí le toca a Pandro Igual pudo ser Angus con hoja aguda Pero Pandro, vamos a aumentarnos el ataque especial Y a cargarnos ese Miloti, que también viene enojado Vamos con Rayo Carga Venga, Rayo Carga Nos aumentamos el ataque especial y vamos con Rayo después No, nos aumentamos, ahí está, ya me había escamado Hidrobomba, lo evitamos, perfecto Vamos con Rayo Cárgatelo con Rayo, cárgatelo con Rayo ¡Rayo! ¡Rayo! Y es todo, ¿no? El Clefable fue el problema Ahí está, nivel 51 ¡Woo! ¡Samina! Me hiciste sudar y no de la forma que me hubiera gustado Que me hubieras hecho sudar ¿Qué realidad no sudé? ¿Llave giro? 60 y 90 Lanza por los aires y hace que salga otro Pokémon Prefiero mil veces que su misión Ahí está ¡Llave giro! ¡Ah, no! Queda Beware Que es tipo lucha y normal Quedimos, compadre A ver qué nos hace este Beware Vamos con el Psíquico Se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Clefable fue el problema 2053 Royce nivel 48 Genial Ha perdido esa mina Que aún así es sexy Con los pentáculos Porno Japonés Asiático No, me callo Yo pude con ella ¿Qué está pasando? ¿Por qué la vencimos? ¿La están rechazando? ¿Una perdedora? ¡Rorgaleo, ayúdanos! ¿No te tenías que quedar allá? Ah, gracias por ayudar y matar a mi mamá Mato a la mamá de Lilia Y a la mamá que yo me quería ponchar Que yo me quería ponchar ¡Samina! Te dejó de succionar ¡Se murió Samina! ¡Samina! ¡Yo, Carlos! ¡Sami, corre! ¡Es su oportunidad! ¡Atención que se fríe! ¡No! Me callo Ah, no, está viva Lilia ¿Sí se va a morir? ¿Van a poner algo así en Pokémon? ¿Una muerte? Mira, si haces eso el galeote Pasaste buen pedo Mírate Como Adam No me había fijado en lo guapa que estás Y yo Sabina Yo también estoy guapo Digo Yo fui el que te salvó Digo Te salvé derrotándote Pero También me podía decir que estoy guapo No, Guzmán Vete aquí ¿Y ahora qué pasa? Cuando la cosa se pone interesante ¿Hace frío esa mina o qué? Está lleno de mi Lego Mi Lego Yo la cargo Yo me la llevo Ah Bueno, también está Solgaleo ¡SOLGA! Yo no he investigado nada de esto No he leído nada de esto ¿Saben que no me quiero spoilear nada? Pero espero que no vayan a salir Con que Solgaleo es un ultraente Y también Lunala Ah, bueno Si era Nebulilla Si no se habían dicho que Nebulilla es un ultraente Ah, sí son ultraentes Qué charla Que el Pokémon legendario Ese agujero tan raro Bueno, en el caso Como estáis sanos y salvos Es lo que importa ¡Gela! No hiciste nada ¿Mi madre está muerta? Hora de Carlos Toco unidad Légale Eh, tú, grandulón Ocúpate Yo me ocupo de ella Pero no Ah Sí, sí Marchando No, yo, 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 yo No ¿Por qué él? ¿Te ha lucido guiando a Lilia Zagal? Tiene un mérito para ¿Que para qué? Porque no es entrenadora Aunque lo tuyo tampoco ha sido Habla también como del Team Skull Son tal para cual De acuerdo, Gela ¿Y qué va a pasar con Sol Galeo? Lo tengo que capturar con la Master Ball Sin embargo, ha sido tú Quien me ha estado ayudando constantemente Y yo también Muchas gracias, en serio Te estoy terriblemente agradecida Y conmigo El que venció a la fusión ¿No me vas a agradecer a mí? Al menos tanto un poco de tipo Déjame que adivine lo que estás Deja que adivine lo que estás pensando Quieres seguir viajando con él y conmigo, ¿verdad? Sobre todo conmigo Tú casi nunca me acompañas Adam del Cava Que sí, claro que sí He estado todo el tiempo a tu lado Tú y yo somos una familia Yo también pienso igual O sea, ella va a tener un Pokémon legendario Sin hacer nada Y yo me quedo sin Samina Y sin nada Tantos recuerdos Literalmente solo ese recuerdo así Genial Lo demás nunca has estado ahí solo De repente apareciste y ¡Hola, Carlos! Tengo una mamá que está muy buena Y no te la vas a acollar Nuestra vida vuelve más interesante Cada medida que vamos cruzándonos Con personas y con Pokémon Eso sí Caudan Caudan es un capo Pero yo no te valgo compañera de viaje Ni siquiera soy un entrenador Así que no podría acompañar Tu aventura ni estar al lado Ok Pero te puedes convertir en entrenador Ahora ¿Me vas a dar a mí? Enfréntate ¿Cómo que nebulía? ¿Enfrentarme? Sé lo que estás pensando Permite que te... Permite... Ok ¿No puedo guardar antes? Pues vamos a guardar Eso lo vamos a dejar Para después Dale a YouTube Eso es Toño Por este video Muchas gracias Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme Mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Snapsack Espero estar en toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa Oye, ya Porque no están curados, ¿verdad? Porque me costó bastante enfrentarme Sí Este episodio estuvo brutal Y en el siguiente Vamos a comenzar simplemente Enfrentándonos A Nebulilla Que probablemente lo grabe Ahora mismo Porque Pues viene recientivo Y tengo que seguir subiendo Pokémon Así que Lely y Zoros No olviden comer frutas y ruedas Y que nos vemos ¡Gracias!